La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Juicio, la creación y la responsabilidad. Romanos capítulo 14 y versículo 10 dice de esta manera Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el vínculo entre el juicio, los mandamientos de Dios y la responsabilidad que tenemos? Bueno, hablemos de juicio. En el mensaje de los tres ángeles que vuelan por el aire en Apocalipsis 14 recordemos que ya hemos mencionado que se anuncia la hora de su juicio ha llegado. Ahora, hablemos un poquito de ley. Debido a que la ley es el fundamento del gobierno de Dios y una revelación de su carácter Entonces, la ley se convierte en la norma del juicio. ¿Cómo lo sabemos? Santiago capítulo 2 y los versículos 8 al 13 Dice de esta manera Santiago capítulo 2 versículos 8 al 13 Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces queda claro este punto. Ahora hablemos de responsabilidad. Siendo que Dios nos creó, y en eso estamos ya muy de acuerdo. Y siendo que Él nos dio la libertad también, y nos dio la capacidad de tomar decisiones morales, somos responsables por las decisiones que tomamos. Por eso es que hay una relación entre eso, entre la creación, fuimos creados por Dios, con la libertad, y ahora con el juicio. ¿Por qué? Porque cada quien va a dar cuentas de sus actos. ¿Y bajo qué principio? ¿Bajo qué ley? Bajo la ley de la libertad, como le llama Santiago, bajo los mandamientos del Señor. En conclusión, la base del juicio será la ley de Dios. Y como seres morales que somos, cada uno de nosotros es responsable de sus acciones. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera. En esta hora de crisis de la historia de la tierra, la hora del juicio, Dios nos llama a tomar decisiones a la luz de la eternidad. Y número dos, el llamado ferviente del primer ángel es, adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Apocalipsis 14, 7. Entonces, reconoce que la base de toda la adoración es el hecho de que Dios nos creó. Adoremos al Creador y seamos obedientes a sus mandamientos. Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.